¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esta es el segundo capítulo, segunda parte, podemos decir, del vídeo, parte 2, y nada, bueno, ahora vamos a poner un poquito más rudos, porque yo creo que es momento de que Darko se explaye un poquito con las cosas que tiene que decir, que sé que tienes que decir, que tienes dentro de ti, y te está haciendo mucho daño, porque la cara que tienes es normal, así que nada, expláyate, di lo que tengas que decir de D3, de Sony, de Microsoft, de Nintendo, de Konami, de la madre que parió al que hizo D3, lo que tú quieras, expláyate, amigo mío, ahí yo te lo dejo, yo si eso ya lo... Mira, yo lo tengo claro, lo he hecho en algún vídeo mío anterior, y yo lo tengo decía así de claro, este D3 lo podemos denominar perfectamente D4, de la cantidad de cosas que vamos a ver, nada más que tenéis que ver la cantidad de conferencias que se han anunciado, incluso de compañías que no han hecho ninguna compañía nunca. Es Square Enix, yo os lo digo en serio, si es Square Enix me saca un Final Fantasy VII Remake, o... Bien hecho, no la troya que me hicieron en el PlayStation Experience, se cae el D3, otro de los nombres. ¿Qué pasa? Tenemos Ubisoft, que nos saquen Assassin's Creed Unity, o el... Unity, no, Victory. Veremos nuevo Call of Duty, que ve una cosa que no me gusta, que en la conferencia de Microsoft de Sony le hagamos cosas del Call of Duty, cuando eso no podía hacer una conferencia propia. Pero, a grandes rasgos, yo lo que quiero ver son juegos. Que se dejen de mamonadas, que se dejen de tonterías, y bueno, punto. Es que no es más, es que si nos ponemos a desplayarnos, podemos estar aquí tres horas, porque es que hay cada compañía que dice, si me sacas esto, tío, toma mi dinero. Pero hay otro antecambio, que si me sacas un Final Fantasy VII, o un SQL, como nos lo ha visto en el PlayStation Experience, tío, que te ha tomado, punto. Básicamente. Tal cual, ¿no? Es que así. Claro. Y una compañía que siempre es bastante complicada, ¿no?, yo creo, Ubi. Ubi puede o triunfar, ¿sabes?, o caerse con el equipo. A ver, yo con Ubi, os lo digo en serio, yo con Ubi desde Watch Dogs, yo creo que es un punto de impresión, porque no es la Ubi que nosotros conocíamos, y es la Ubi de las troleadas. O sea, la Ubi que tiene más beneficios, y tiene más éxito, o juego con el Ubi A, como puede ser Balear Hard, como puede ser el Rayman, como puede ser ese tipo de juguetes así, está teniendo más éxito con eso, que no con juegos que está sacando ahora. Nada más que tiene que ver, por ejemplo, el Rainbow Six Siege, o como se diga, que es curioso de que en el E3, prensa lo probó y estaba a un punto determinado de desarrollo, y ahora ha venido la alfa, y resulta que está inferior en desarrollo. Ese tipo de cosas. O sea, One Stock, que en dos años de desarrollo nos vino un truñaco y no lo que nos habían enseñado. Y a mí me da miedo, y sé que esto te vas a ver, de divisio, verás cómo tiene Tom Gray. Porque no es normal, de divisio, la punta de lanza, sin contar eso, sin clic, que todavía no sepamos nada, que no les he enseñado nada. Y me extrañaría mucho de que lo saquen en el E3, y más aún, si lo sacan en el E3, es que lo siento mucho, pero no, me lo voy a creer. Es como la típica no bien fiel, que sabes que te ha puesto los cuernos, te dice que no, pero tú sabes que sí. O en este sentido es lo mismo. Claro, esto hubo, hubo, con el, con el Wattdog, que ha creado un inserto de un, no, pero, pero, pero bestial. Que fue una troleada. Claro, entonces. Y el pueblo decidió, dale mi dinero, devuelve mi dinero, tío. Habrá, habrá mucha gente que con el divisio, cuando lo saquen, si lo sacan, porque ya, como tú dices, no tenemos ningún tipo de información, si lo saquen, la gente se espere, y se espere. O sea, es decir, no, no, vamos a ver, no voy a ir a la tienda el día, el día de salir a pagarte 75 pavos por un juego, no. Vamos a ver, revistas, gameplay, porque habrá gente que sí, que, bueno. Eso le va a pasar a Assassin's Creed Victory. Muchísima gente que se lo hubiera observado y el primer día, ya lo tendría en su casita, va a decir, no, me espero. Porque si voy a ver a otros tíos, como el Jack Jarvin, del Unity, me quedo en casa. Claro, claro. ¿Me va a seguir? Claro. ¿Me va a seguir? Claro. Otra compañía que a mí me da también, no sé qué coño va a presentar, es Konami 3. Konami, bueno, si hay metal diatas, no sé qué, todo lo tuvieras, pero algo más. Yo, en ese sentido, yo creo que hacen conferencias propias al estilo Orgullo Gitano. Ya. Al estilo de, ¿crees que estamos muertos? Pues mira, vamos a hacer conferencias propias y vamos a enseñar metal diatas. ¿Y qué más? Claro, ¿qué más? ¿Qué me vas a enseñar? Porque no sé si tú te acordarás que eso, si miras los vídeos más graciosos del E3, la primera es Konami. Me acuerdo cuando anunciaron el juego ese estilo Muzon de Microsoft, que se esperaba una ovación impresionante y nadie arrodió, por ejemplo. O el juego ese de baile, él dio aquel color pelancarón aquello, bailando así como si estuviera todo flipado. Ya. Es que no sé. ¿Qué vas a sacar? ¿A Kojima? Para decir, no, no, estamos muy... Que no me voy, que no me voy, que no me voy, que no me he ido. No, me sigo cobrando bien. Sí, sí, que lo del PTE te traca, hermano, ¿eh? Ya. ¿Quieres una Play 4 con el PTE? Te la vendo por mil euros. Flipante, tío. Es que ya, entre los amigos defectuosos y la Play 4 con demos a mil y mil quinientos euros, yo ya lo he visto todo. Ah, o sea, hay muchos aspectos que se nos están escapando de las manos, tío. O sea, de verdad. Pero bueno, como en el mundo tiene que haber de todo, pues habrá el típico fliki millonario. Claro, siempre habrá algún fliki que se lo compre. Lo mismo como el gilipollas ese que se gastó tres mil dólares, nada más que comprarse las figuritas de la misma y todas las que encontró. Y encima dice que es un personaje que no le gusta. Si hay locos así, ¿qué te espera? Sí, sí, no, está claro. En el mercado es así de amplio, tío, ¿sabes? Ahora aquí también se están vendiendo una Play 4 con el Silent Hill. ¿No? Con la demo del Silent Hill también. El PTE, el PTE. Sí, sí, sí. ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí. ¿Qué me estás contando? Una demo del PTE metida a la consola. Está flipando. Sí, sí. Y bueno, ¿qué más decir del E3? Podemos también tocar otros temitas que ahí te tengo. Yo, por ejemplo, quisiera... Tío, PTE, habla de PTE, hermano. Uy, de démonos, sí. Claro, de metes, ya. Bueno, claro. Si hubiera un Fallout 4, ya lo tenemos día. Ya lo tenemos día, tío. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que lo tienen preparado, ¿eh? Me da miedo. Pues, porque si miras en el DPD, por ciclo de desarrollo, puede caer un Fallout. Sí. O que te cojan y te hagan... Pues, te vas a decir, que te hagan un remake, una repasterización de todos los Fallout que han salido en Play 3 y en Xbox 360. El Fallout 3 y el New Vegas. Que te lo metan en un pack a 60 euros. Todavía llega. Picho. Es que no hay mal. Toma mi puta dinero. No sé, tío. A lo mejor un Devil Within 2. Pues, a saber. Que en venta no es que fuera muy bollante, pero el Devil Within funciona muy bien en venta, por ejemplo. Sí. No sé. Eso es lo bonito. Que Bethesda no sabemos qué va a enseñar, pero hay que ver la conferencia por cojones. Es que veanla. Esa sí que es interesante. Porque es una compañía que no ha defraudado. O sea, nunca. Oye, tenemos Fallout 3. Un juegazo. ¿Sabes? O sea, fue juegazo. Pero el New Vegas sería un pequeño batacazo. Porque la gente se esperaba un Fallout 4 y no fue así. Pero eso sería un juegazo. Es un juegazo. Vamos, es rejugable las veces que quieras. O sea, la gente no... No creo que la gente se... Es guapísimo. Claro, no creo que la gente esté descontenta con Bethesda. No creo. Y por lo tanto, lo que tú dices, es una conferencia que hay que ver. Hay que ver. Hay que ver. Bueno, yo quería... Otra que me he hecho hecho es la de Square. ¿Sí? Que sí, pues sabemos que va a sacar lo del... Deus Ex, el nuevo, que lo sacarán en el E3. Pero quitando eso, ¿qué? Veremos algo del Resort de Tomb Raider. Para que tanto los de Xbox se pongan los dientes largos de hoy, lo que vamos a tener. Y los de Play. A ver cuándo lo saquen en la mía. Y a ver. Porque, claro, se junta el... Creo que es el 25 de la historia, se creó más. Que es posible que saquen un juego bien hecho para nuevas consolas. Supongo yo que anunciarán bastante refritos de la saga Final Fantasy. Como puede ser Final Fantasy XII, Xbox One y en Play 3. O sea, en Play 4. No sé, pero otra compañía que no he hecho nunca conferencia y lo que saque hay que verlo. Hay que verlo. Ya sepa, casi son muertos. Porque seguro que va a ser. Si no, todas las compañías estas que van... Bueno, que empiezan en el E3. Aunque sea por curiosidad. Ya te digo, aunque UBI, aunque digamos que no tal y tal. Hay que verlo. Porque dice, vamos a ver. Porque si se cae con el equipo, hay que verlo. Sí, sí. ¿Me entiendes o no? Entonces, son compañías que le dan un poquito más de garantía al E3. ¿Sabes? Porque, bueno, por ver que... De la mayoría, que es lo suyo. Porque en una conferencia fuerte, como puede ser Sony, Microsoft y en su momento Nintendo. Porque Nintendo hará un directo de los suyos para anunciar activos nuevos. Entonces, lo que pasa es que tú cogías y veías una conferencia de una hora veinte minutos, por ejemplo. Y entre exclusivos de la marca propia y Multi, se te quedaba corto. Entonces, ¿qué pasa? Ea, seguro que en alguna de las dos fuertes, Sony y Microsoft, saldrá el Battlefront. Pero después, si quieres verlo más en profundidad, vete la conferencia de Ea. Claro. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque en el siguiente bloque vamos a pasar a E3 y vamos a dar en temitas que pueden ser más calientes. ¿Vale? ¿Te parece? Sí, sí. Dale caliente. Pues nada, venga, a Carla Río.